Querido campeón, un gusto saludarte y déjame arrancar con esto. Estabas pidiendo a gritos a Yerbonta, ya lo quieres, ¿no? Desde hace tiempo lo quiero, no se decide. Oye, querido tigre, como dicen en la dominicana, ¿qué significa para ti esta velada? Estar en Los Ángeles, California, pero siguiendo los pasos a Yerbonta, que sin duda algún día llegará a tus manos. Oh, me siento muy bien, muy orgulloso por participar en una cartelera de Yerbonta, baby. Muchas gracias por la participación, promotores, manejadores y colegas que están relacionados en esta cartelera. Y me siento muy contento. Oye, ¿qué significa el tema de estar ya restando a Yerbonta, pero al parecer ya hizo oído? La verdad que sería una pelea interesante entre el dominicano y el americano. A mí me gustaría mucho ver ese tiro. Y a mí me encantaría esa pelea. Desde hace tiempo la vengo buscando, pero no sé, manejadores de él o promotores de él o... De mi equipo, de mi parte, manejadores de promotores y entrenadores, todos estamos de acuerdo para esa pelea con él, cuando quiera y donde él quiera. ¿Me entiendes? Oye, hablando de lo siguiente, Charif, el rival, ¿qué opinión te merece el rival de esta velada? ¿Qué opinas? El Cato Guarrave es un boxeador muy bueno, tiene mucha trayectoria, es un boxeador agresivo, fuerte, pero yo tengo entrenamiento, haciendo mucha estrategia para ganar mi pelea contra él. Hablando de tu compañero de establo, me refiero al Cuatito Ruiz, mucha gente que, por todo respeto, no entiende nada de boxeo, no le dan la más mínima posibilidad. Mis entrañas y mi corazón me dice que el Cuatito puede dar la sorpresa. ¿Tú qué opinas? Sí, él puede dar sorpresas porque él tiene dos manos, ¿me entiendes? Y es un peleador muy bueno y fuerte que es, y más que está poniendo un peso que no es el que subió. Y yo creo que Jim Portadeo viene bajando para hacer sus 130, es un boxeador fuerte, el Cuatito Ruiz. Él puede dar una sorpresa. Finalmente, ¿qué significa para ti estar poniendo en alto el nombre de la República Dominicana en cuanto al boxeo? Últimamente ha habido cúquiles de gran renombre de tu tierra, man. Oh, eso me orgullese a mí de estar representando en mi República Dominicana y no solamente en este momento, en varios momentos y espero que en Dios, que me dé mucha vida y salud, seguir representando. Finalmente, ¿por qué agarraste los guantes y no el bat? No, me desarrollé mucho desde pequeño, desde la escuela y en los barrios, peleaba mucho y jugué pelota también, pero me encantó y seguí mi deporte y lo desarrollé y hasta en este momento aquí estamos. Gracias, Abejón. Se te quiere y se te respeta. Gracias a ustedes, mucha bendición. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo.